¡Hola! Yo soy Alejandra y bienvenidos hoy a mi canal. Estoy contenta porque ya iniciamos octubre, entonces ustedes saben que todos los videos que vaya a empezar a subir son temáticos, pero el día de hoy les quise traer algo diferente que es decoración de cuartos. Hace mucho tiempo no lo hago, voy a tratar sobre otoño y pues nada, voy a utilizar los colores tierra como base, entonces espero que les guste mucho este video, pero no se pueden ir sin dejar un comentario aquí abajo de disfrazos o maquillajes que quieren ver ahorita en octubre o alguna otra cosa, entonces pues nada, vamos a iniciar. Para esta primera idea ocupe algunas hojas que recorté, pero si prefieres usar hojas normales de árboles, puedes saltar este paso. Con mis acuarelas empecé a darle color y un poquito de textura, así que los únicos colores que usé fue marrón, naranja y verde. Y ya cuando finalicé metí las hojas dentro del interior de una cinta ancha y espera que se secara, esto es para que queden con forma. Después amarré una pita a mi cama y fui colocando cada hoja encima de él, distribuyéndola súper bien. Y esto es todo por la cabecera de la cama. Este es mi tutorial favorito y primero ocuparemos un pincel delgado para delinear, no una espumita para rellenar. Compré esta lámina de corcho y me gustó muchísimo porque pues es delgada y no se termina como cayendo el corcho. Con marcador y una regla hice una margen por todo el borde. Y luego busqué una imagen de mapamundi pero solo el croquis. Dibujé esta forma con lápiz y luego cuando ya estaba segura empecé a delinearlo con la pintura negra y también a rellenar todas las partes. Y teniendo cuidado de que no me saliera porque obviamente eso se veía muy feo, aunque en el corcho se puede quitar. Para finalizar nada más utilicé una pintura acrílica con brillos y dibujé los puntos cardinales para que pues le era más plus al mapamundi y de verdad que esta idea está genial. Por último vamos a hacer tres cuadros, simplemente usé la misma técnica para todos que fue pintar los tres retablos de negro y luego ya con un lápiz empecé a hacer las figuras. El primer cuadro lo hice con una nube y empecé a dibujar las gotas pero ya cuando estaba segura de lo que había hecho empecé a utilizar mi pintura acrílica plateada y empecé a delinear todo lo que yo quería y ya a rellenar el dibujo. Para el segundo y el tercero hice exactamente lo mismo, empecé a dibujar lo que necesitaba en este caso fue la frase y dibujé algunas estrellas de diferentes tamaños por todo el cuadro. Para el tercero hice exactamente lo mismo, así que tú puedes buscar algunos dibujos que a ti te gusten para poderlos dibujar en los cuadros y luego pintarlos. De todo corazón espero que les haya gustado mucho este video y pues nada si es así dale manito arriba, recuerda que aquí va a estar mi canal. Antes de irte necesito que dejes un comentario de lo que te gustaría ver y que recuerdes sobre todo que este mes voy a estar subiendo dos videos entonces te espero los jueves y los domingos en mi canal, espero que les guste mucho todo lo que voy a estar subiendo. De verdad que los quiero muchísimo y ¡chao! ¡Suscríbete!